Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el ciento tres punto siete de FM en su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Mira, vamos a iniciar que no no hay plazo que no se cumpla ni tema que no abordemos aquí. Hoy iniciaron hoy iniciaron prácticamente estas esta iniciaron la mesa de trabajo del equipo de transición del gobierno electo de Margarita González Arabia con la con los cambios en la secretaría de gobierno y en la oficina de la gubernatura se inició hoy las mesas de trabajo entre los equipos de gobierno electo y la administración saliente del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo en este en este proceso de entrega recepción. Van a ver dos reuniones más el próximo dieciocho de junio que será por los cambios en la secretaría de Hacienda y también en administración y será otra tercera el día 24 de julio en la que se tocarán los temas relacionados con las oficinas de la consejería jurídica y la contraloría. Así lo dio a conocer el encargado, el encargado y el Edgar Antonio Maldonado Ceballos quien encabeza al equipo de transición de la gobernadora electa Margarita González Arabia. Y bueno, ahí estábamos viendo las imágenes de cuando van entrando a Palacio de Gobierno el responsable, el que encabeza las negociaciones de estas mesas de información y de trabajo en el marco del proceso de entrega recepción. Y bueno, en este marco, en este marco, hoy más de doscientas cincuenta trabajadoras de la empresa Equipos Médicos Vizcarra, en su mayoría mujeres, volvieron a salir a las calles de la capital del estado para realizar manifestaciones de protesta ante la burla, ante la burla de que han sido objeto por parte del patrón de esta empresa Equipos Médicos Vizcarra y autoridades del gobierno saliente, encabezados por el futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hoy, un numeroso grupo de mujeres se manifestó en la esplanada de la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, para exigir a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, encabezados por Cecilia Rodríguez González, que no subestimen sus demandas, entre ellas las que destaca la liquidación al cien por ciento de cada una de las trabajadoras que se manifestaron hoy en la Plaza de Armas, y esto conforme a lo establecido por la ley. Aprovecharon el ingreso, el ingreso a Palacio de Gobierno de los integrantes del equipo de transición de Margarita González Arabia, para la gobernadora electa del Estado de Morelos, para pedirles, para pedirle que por su conducto, le llegue a la gobernadora electa, intervenga y gestione ante la representación patronal de la empresa, su liquidación de las 256 trabajadores, conforme a lo que establece la ley. Advirtieron que su movimiento, sus manifestaciones van a escalar, sus manifestaciones de protesta van a ir subiendo de tono, y continuarán con la toma de calles y avenidas, incluso de carreteras y autopistas de cuota, hasta que cumplan sus demandas y lograr una liquidación justa con el pago en efectivo. Aunque la empresa, la empresa que tiene ya varios años y que en noviembre del año pasado, pues cerró parcialmente por falta de recursos económicos, pues prácticamente es una quiebra la que se está declarando esta empresa. Esta empresa que se estableció en el Estado de Morelos para la generación de catéteres, catéteres centrales y otro tipo de productos que se utilizan para el cateterismo. La empresa morelense Equipos Médicos Vizcarra, famosa por la creación de un catéter intravenoso para sustituir el uso de agujas hipodérmicas en el suministro de líquidos a los pacientes, cerró prácticamente sus operaciones y dejó sin liquidación a estas 256 mujeres que están exigiendo, que están exigiendo su liquidación al 100%, aunque esta empresa, aunque esta empresa está ofreciendo un predio, un predio que como lo comentamos hace rato, pues de eso no van a comer las familias de todas estas mujeres trabajadoras que están exigiendo, que están exigiendo su liquidación al 100%. La empresa ofrece a los trabajadores un terreno como liquidación, nosotros lo que queremos, dijeron los trabajadores, las trabajadoras que nos hagan el pago en efectivo y que sea lo más pronto posible, aseguro, aseguro en su manifestación hoy, Lucía González Cruz, que es una de las trabajadoras que encabeza todo este movimiento de las trabajadoras que están exigiendo, son 256 trabajadoras que están exigiendo su liquidación. El cierre parcial de la empresa ocurrió en noviembre pasado, justo el mes en que el ayuntamiento de Cuernavaca determinó a petición del Comité Médico Altea y en reconocimiento a la labor de Fernando Rodríguez Vizcarra, fundador de la empresa, poner su nombre a una de las calles de la pirámide en la colonia Vistermosa. Y bueno, bueno, estas trabajadoras están siguiendo, están exigiendo su liquidación, aprovecharon el ingreso del equipo de transición de Margarita González Arabia, que están en el marco del proceso de entrega-recepción y le pidieron a este equipo que la gobernadora electa de Morelos intervenga ante la parte patronal para que ella sea la que lleve las negociaciones y se le liquide al 100%. Vamos a escuchar la manifestación de una de las trabajadoras y parte de todo el conjunto de mujeres que hoy tomaron la plaza de armas para exigirle al gobierno que no se burle de ellas. Escuchemos. Nos da su nombre y su representación, por favor. Me llamo Lucía González Cruz. Una vez más salen a protestar. Así es. Nos vamos a seguir manifestando hasta que nos hagan caso, porque la mayoría somos madres solteras, madres que hemos dejado desprotegidos a nuestros hijos. Todas tenemos hijos. Todas tenemos... familia que mantener. Sí, así es. Familia que mantener. Y vamos a seguir hasta que estemos. ¿Cuántas trabajadoras son afectadas? Somos 256 personas. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué más van a hacer? Vamos a seguir manifestándonos, vamos a cerrar calles y si es necesario vamos a cerrar autopistas. Lo que sea necesario para que esto se resuelva. Las demandas de estas trabajadoras de equipos médicos Vizcarra que están exigiendo su liquidación al cien por ciento y que ya basta de burlas. Por lo pronto amenazaron con seguir tomando las calles y avenidas de la capital del estado y algunas autopistas y carreteras de cuota ante... porque no se ha cumplido hasta el momento su liquidación al cien por ciento como lo establece la ley. Así, así las cosas con lo que sucede con este movimiento que están encabezando dos ciento cincuenta y seis trabajadoras de esta empresa, de esta empresa que tiene años ya establecida en el estado de Morelos y que se declaró en prácticamente en quiebra, están haciendo un cierre parcial de esta empresa. Y vamos a ver qué es lo que sigue, cómo les resuelven sus demandas a estas trabajadoras.